Mujeres irreverentes que hacen historia, ayer, hoy y siempre. Grandes mujeres que han marcado la historia del Ecuador. El beso es el goce supremo de la vida. Bésame en la boca y que tus dientes muerdan la pulpa roja, para que mi corazón sangre en tus labios y mi alma comulgue con la tuya. Beso es un poema que pertenece a la poetisa cuencana Mari Corillé, mujer rebelde que luchó contra los prejuicios de su época. María Ramona Cordero y León, más conocida como Mari Corillé, nació en la ciudad de Cuenca el 21 de mayo de 1884 y creció en el seno de una familia aristocrática e intelectual. Hija del señor Benjamín Cordero y de la señora Ángela León Cordero, sobrina-nieta del presidente Luis Cordero. Desde niña estuvo asociada con la clase alta y a muy temprana edad comenzó su gusto por la literatura y la escritura. Fue así que desde niña empezó a escribir y en su adolescencia dio a luz a sus primeras obras. Mari Corillé fue una poetisa, escritora, periodista, dramaturga y novelista cuencana que se hizo conocer principalmente por las temáticas que abarcaban sus poemas, como el erotismo y la denuncia social. Raquel Rodas, historiadora feminista del Ecuador, quien escribió la biografía de Mari Corillé, nos cuenta más acerca de la vida de esta ilustre mujer. Ella destacó como una mujer rebelde porque tenía 20 años y empezó a escribir poesía erótica, una poesía que todo el mundo decía, se santiguaba, maldecía, y ella muy holanda, no hacía caso de nada. Hasta que empezaron realmente a atacarle y ella tuvo que venir a vivir en Quito. Se les recibió con mucho beneplácito, los intelectuales admiraban en ella a una mujer no solamente inteligente, creativa, sino rebelde, que había escrito poesía erótica a principios del siglo XX. Mari Corillé obtuvo su seudónimo como forma de protección para publicar sus escritos, porque ella fue juzgada por muchos, no solo por el erotismo y la sensualidad que había dentro de sus versos, sino también porque muchas de sus obras hacían una denuncia social donde se contraponía su linaje familiar con su forma de ser. Fue conocida por ser una socialista que luchaba por la igualdad de las clases y por ser una activista que luchó por conseguir la igualdad de género en esa época. En 1933 publicó su primer libro de poemas llamado Canta la vida y en 1952 publicó una de sus obras más conocidas, Gleba, donde Mari Corillé relata todos los abusos que cometieron los terratenietes de su época hacia las mujeres indígenas, denunciando las violaciones y maltratos que ellas sufrían. Era una declaración de coraje y dolor frente a las injusticias femeninas. Tiene un lindo libro que antes le cité que se llama Gleba, que es el equivalente de tierra, donde hay unos relatos sobre mujeres violadas, sobre mujeres mal pagadas, sobre las empleadas explotadas, etc. O sea, sí tuvo una conciencia feminista. Mari Corillé fue conocida como una mujer rebelde porque se enfrentó a hombres y mujeres de la sociedad cuincana y quiteña, incluyendo al presidente de la República, Velasco Ibarra. En su lucha por defender los derechos de las mujeres, en una ocasión, mientras trabajaba como maestra en el colegio Manuela Cañizares, tuvo que respaldar a una maestra que estaba embarazada e iba a ser madre soltera. Esta situación en esa época significaba un acto terrible, por lo que querían obligarla a irse del colegio y tenía prohibido pisar las instalaciones. Mari Corillé consideraba que era una decisión injusta y decidió hablar con el presidente Velasco Ibarra, de quien recibió una respuesta grosera, por lo que Mari Corillé reaccionó y le dio una bofetada frente a todos los que lo acompañaban en el colegio, demostrando que ella no era una mujer que se dejaba irrespetar por los hombres. Las mujeres normalmente han sido consideradas sumisas, tienen que obedecer todo lo que les diga, calladas, no reclamar, y sufrir en silencio cualquier cosa, pero la Mari Corillé no era de esas. Son mujeres excepcionales, ¿no?, que rompen los cánones, que rompen las líneas habituales de conducta y dejan una huella, aunque esa huella no sea seguida, pero nos da la idea de que las ecuatorianas no somos todas caídas. El feminismo de Mari Corillé se fortaleció gracias a la amistad que formó con luchadoras como Luisa Gómez de la Torre, Soyla Ugarte, María Hidrobo, entre otras. Mari formó parte de la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas, y de ese modo estableció relación con otras poetas de América que enriquecieron su trayectoria literaria. Mari también propició encuentros y veladas literarias en el diario El Mercurio, así como en la dirección de la Biblioteca Municipal. Escribió poesía mística, eso era lo que más les gustaba a la gente, porque escribió sobre Mariana de Jesús en poesía, sobre Santa Teresa, en fin, varias otras. Tiene mucho trabajo poético, ese es su valor. También fue periodista, escribía, tenía una columna tanto en Cuenca como en Quito. Fue la primera archivera nacional, la que manejaba el Archivo Nacional. Entonces era una mujer en ese campo, en el campo de la producción de conocimiento, tiene su importancia. Mari Corilé murió en Cuenca en 1976 y dejó un gran legado a la mujer ecuatoriana. Pese a que sus poemas causaron escándalo, a ella no le importó y siguió escribiendo a versos libres que denotaban sensualidad y expresaban las emociones más profundas de la mujer. De esta forma, Mari aportó a las mujeres de esa época porque fue un ejemplo de rebeldía feminista que dio paso a una nueva forma de escritura en el Ecuador. Una producción del Consejo Nacional para la Igualdad de Género y la Escuela de Comunicación de la Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Con el aporte de la historiadora feminista Raquel Rodas.